bueno si iniciamos una vez más y por aquí está florcita ya ya vino se había quedado pero ya está acá con nosotros con sus niños también gracias por la invitación por ahí gracias a marina senai de escobar que piensa también en vos y tus niños muchas gracias que dios me bendiga aquí y a los niños que ya se tomaron su pizza también y esta piñata que está aquí la abuela carga dulces dijo todos los dulces chicaros que son para maino ya le di miren si ella está comiendo a los tres le di a la gaby a la cati como no venimos a tiempo de la piñata a mamá santo le voy a dar a los dos a los tres le voy a dar a los de la sandra le voy a llevar uno también le voy a dar allá buena abuela por ahí están todos los demás ya ahorita a partir el pastel todavía todavía logramos todavía logramos clarifarte la claridad bueno acabamos de disfrutar ese es el amor puro miren un beso un beso Johnny beso 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 no no creo va por rosita va va Johnny va a Johnny a Johnny a no ahora vamos con el pastel vamos con el pastel abuelo ahorita vamos a partir ahorita teneno paciencia ya ya dejen el palo mi hijo mi hijo suelten ya el palo me pongo estar aquí como usted está bueno el ambiente abuelo Ay, bueno, la ley de papá. Yo, yo quisiera nada de lo que decir. Ay, pofetito, mi viejito tan chulo, mi niño. ¿Cómo quiero a este viejito? Yo chulo. ¿Papá? La plata de comida, no como nada. ¿Platas de comida le metieron? Ay, Dios. Ay, no, qué ingratos. No, hombre. No me como nada de mis platillos que me dieron de comida. Ay, Dios. Vaya, ahorita vamos a darle pastel también. A cantarle, le vamos a cantar la cumpleañera. Cumpleañera. Va, la abuela me la va a cantar. Después de eso, va. Después, va. Démosle, pues. Y ahorita tiene que cantarle. ¿Ahorita? Sí, el happy day. Tú ya queremos. Va. Cantemos, cantémosle, cantémosle todo. Happy day. Ya queremos, ya queremos, castel. Ya queremos, castel. Ya queremos, castel. Ya queremos, castel. Aunque sea, aunque sea así, pero queremos, castel. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que lo muerda, que lo muerda, que la so... Está rico, mi amor. Está rico, nena, si no, no comemos. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Va, la abuela le va a cantar. Cántele, 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 cántele. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, todos con gusto y placer a felicitarte, el día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del pasto, cantaron los ricos, señores. Se viene amaneciendo, ya la luz del diablo dio. Se viene amaneciendo, ya la luz del diablo dio. Se viene amaneciendo, ya la luz del diablo dio. Con los años que vas a cumplir, las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de canto. Al saber que hoy es el día de tu canto, Dios te diga este día de placer. Ponemos un laurel en la frente, con el oro y las perlas del mar. El oro le mordió las manos. El oro le mordió las manos. Los pies de el oro. ¡Dame oro! Ven. Veinte. Veintidós, los aporto la rueda. A ver. Plato, van a apaltar, no va a alcanzar. Hay platos. Ah, hay platos. Platicx, Platicx Sí, pero es de otra persona ¿Dónde está? Aquí está la mordida de la mue, entonces su mordida le toca a él Háganse por aquí, para que suban por ahí, venite Háganse por acá, bolos felinos Véngase por acá, bolos felinos Eso, ahí Venite, Gaby, 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 vení Gaby, vení Acá sabe esa pita Enrollarlo ahí, enrollarlo ¿A dónde dejó su chancleta? Ay, Dios Ahí está Vaya Véngase, no anden jugando ahí, Johnny Que no jueguen allá, miren Ahí se van a caer porque están los hierros Porque hay hierros ahí Hay hierritos de que van a entrar Bueno, entonces ya Están todos disfrutando de su pastelito Ya está Bueno, entonces este Así vamos a llegar al final Yo creo que es todo, ¿verdad? Creo que es todo Con unas palabras de Raquel Vamos a terminar dirigido A esa bella persona, ¿verdad? Gracias Se llama Marina Zenaida Yo le doy gracias a señor Marina Por ver Por verle Por verle organizado esta Esta fiestecita a mi niña, ¿verdad? Y que le agradezco mucho Y que yo se tola de un piba Porque la mera verdad de las cosas Que yo no me esperaba esto Nada que ver Y le agradezco mucho Y muchísimas gracias Un abrazo también le voy a dar a usted De parte de doña Marina Ay, doña Marina Un abrazo de parte de ese bello ángel Para usted Gracias Ajá Y hay que echarle ganas, me dijo Y que Dios está con usted también Gracias Y pues está también El cariño de ella hacia ustedes Vaya, muchísimas gracias Le agradezco a mí Ajá Y adelante, adelante Y a cuidar a esa niña, ¿verdad? A darle todo ese amor Y este Esa buena educación, ¿verdad? Ese buen ejemplo Gracias Bueno, entonces Así estamos por acá Ya finalizando Muchas gracias Marina También ahí a José Amaya ¿Verdad? Por esos ángeles que Dios ha puesto También aquí en este lugar Ahí están todos Todos, 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 todos Disfrutando Y el abuelo socorro, ¿qué dice? Yo le voy a pedir un favor Dígame Dígame Gracias a la campaña Te llevaste a mi viejita Porque se me puede caer Por favor ¿Qué le puede decir a esa bella persona Que mandó para hacer esta fiesta? Mire Esa patoja o señora Esa patoja Cipotona Mire nena Seguir luchando así Con hacernos felices a nosotros Que es lo único que comemos Y tenemos más a la mano Para poder celebrar un cumpleaños Que Dios me la ayude Y me la felicite por favor Adiós nena Besos Besitos Besitos Besos mamita Madero pues Un montón Un montón de besos Porque yo soy El viejito mamá Que estoy Mala De la diabetes Y estoy malo Le cuento Y hasta hoy Me sacaron aquí Para celebrar el cumpleaños De la nena Y la nena ¿Qué le va a decir a mamá Marina? ¿Qué le va a decir? Mamá Marina Yo le quiero decir algo La cuenna de los vietas Ajá Y la piñata Besitos Besitos Adiós Gracias nena Por haber celebrado su cumpleaños Bueno Entonces vamos a ir Llegando Ah Nos vamos a pedir Con unas palabras De aquí De nuestro abuelito ¿Qué le puede decir A la suscriptora Que se le mandó a celebrar Este cumpleaños? ¿A la nena A la suscriptora? Ah yo creo que a mí No a papá ¿Qué le puede decir a la suscriptora? ¿Qué le puede decir? Yo papá Para mí es no ¿Qué le puede decir a la suscriptora? Yo lo que le puedo decir Que el señor Dejame ricas bendiciones Allá donde Donde se encuentran Y que la paz del señor Que la paz del señor Esté con ellos Mil gracias Por ese regalito Que nos dieron Manden un besito Manden un besito Que la paz del señor Esté con ustedes Bueno Nos vamos Nos vamos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Yo quiero pedir Por favor papá Gracias Buenas noches Por favor